Cerca, rápido. Estuviste en Sudán del Sur por mucho tiempo. Tengo sangre caliente, no soy como ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen disparo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Mierda, los perdí! Creo que escapamos. ¡Maldita sea! ¡Maldita, los perdí! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Miren tú! ¡¿Adónde fuiste?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién excava con dinamita? Mercenarios. Pensé que Rafe sería más sensato. Oye, Sam. Ayúdame con esto. Eh, oh, oh. ¿Qué sucede si es lo único que sostiene el túnel? Entonces me disculparé. Muy bien. ¡Vamos! Listo, ¿ves? No hay problema. Sí, esta vez. Por aquí, Nathan. ¡Vamos! 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 ¿Esas cosas te parecen resistentes? Lo suficiente. ¡Vamos! 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 Muchacho, la tormenta se acerca. ¿Cómo va todo? Estamos a punto de entrar a la cueva. ¿La cueva? Sí, perderemos contacto por un tiempo. No te preocupes. Bien, dejaré la luz encendida para ustedes Muy bien, te llamaré pronto Llegamos Fue todo un desvío Veamos qué nos dejó Abe Sí, por favor Esos idiotas de Shoreline estaban junto a esta cueva Sí, pero creo que somos los primeros en entrar ¡Qué frío! Vamos, por aquí Agradezco no haber desayunado mucho Estatuas terroríficas de San Dimas Sí Escaleras talladas Sí Nathan, ya podemos decir que estamos en una cueva pirata Oh, ¿eso es una puerta? Eso parece Ven aquí Mira esto Es pegajoso Hay una palanca aquí o algo Bueno, tira, tira de ella ¿Qué? ¿Y si es una trampa? Ya está, Zenona ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ah, perder mi mano Te daré un lindo garfio Tira de ella Lindo garfio Bien, aquí vamos ¿En serio? Hola, hola Una decoración interesante Aquellos que sean dignos les aguarda el paraíso Aquellos que sean indignos, un destino lúgubre Bueno, supongo que Avery era mejor pirata que poeta Esto no es de Avery ¿Qué dices? Mira Es el pirata de Rhode Island Thomas Chu Sí, pero no puede ser él Es decir, sin duda es su sello Pero Chu murió atacando a la misma flota del tesoro que Avery Sí, al menos eso nos dicen las historias Sí, realmente es la marca de Chu Eso significa que está involucrado en todo esto ¿O cómo? Es una buena pregunta ¿Quiénes crees que sean estos tipos? Los que resultaron ser traidores, creo Creo que Avery o Thomas Chu intentan asustarnos Qué bueno que somos cazadores de tesoros insensibles Gracias Gracias Gracias